Mi nombre es Mayeli Tobar, le doy gracias al presidente, nuestro presidente Nicolás Maduro, al alcalde Rafael Paredes y a la misión José Gregorio Hernández que me han ayudado con la silla de ruedas. Esta silla me va a servir para movilizarme. Porque hacer es la mejor manera de decir, Rafael Paredes, tu alcalde. Gracias.